Atención, atención, ya comienza la función El gran circo ha llegado para alegrar esta reunión La osa amorosa se pasea en carroza Y un león muy enojado zapatea a los costados Atención, atención, ya comienza la función El gran circo ha llegado para alegrar esta reunión Son los monos saltarines que tocaban los violines Y el payaso Nicanor va tocando su tambor Atención, atención, ya comienza la función El gran circo ha llegado para alegrar esta reunión Atención, atención, ya comienza la función El gran circo ha llegado para alegrar esta reunión El gran circo ha llegado para alegrar esta reunión